El Congresista Richard Acuña A su hermana y a su madre se les acusa de haberse apropiado de 20 mil metros cuadrados aquí en Trujillo Miren ustedes, este es el lugar donde han levantado un negocio ¿Dónde está la moral del Congresista? Fue el que generó inicialmente la documentación que es adulterada conjuntamente con su hermana Luego lo traspasa a la hermana y luego lo traspasa nuevamente a su madre Entonces es todo un comportamiento familiar, es un comportamiento inmoral Richard Acuña, Congresista de la República Acusado de falsificar documentos, de torcer la verdad para quedarse con un terreno que no le pertenece Señora Acuña, este terreno es de nosotros, 8 años lo vienen usando ustedes, ¿cuándo lo van a devolver? Sí, juro Afronta un proceso penal que podría terminar en el levantamiento de su inmunidad parlamentaria Por mentir para engordar su fortuna Paso a paso, todas las acusaciones que revelarían, según la denuncia Un comportamiento sostenido, doloso e inmoral de parte de este padre de la patria Hijo del recordadísimo César Acuña Certificados presuntamente falsos, donde el congresista y su hermana aseguran que vivían en una humilde chacra de repollos y coliflor en Trujillo También, dudosos documentos avalados por un mismo notario, una y otra vez Yo creo que esos documentos de ahí, la respuesta debería dársela señora Acuña, porque no tengo nada, no intervenga en absoluto ahí No, pero usted lo certifica con su notario Usted le da la prescripción notarial Así es Ya, cuando hay un proceso en marcha Sí ¿Cómo puede ser que usted le dé una... Baje esto primero ¿Usted es un señor notario? Señora, pero yo le he dicho o no le he dicho ¿Qué cosa? Le he dicho que conversemos, pero sin cámara Claro, pero mi trabajo es que... Entonces yo no le puedo atender, yo le agradezco, pero no le puedo atender ¿Pero por qué, señor? Porque no, yo Un notario con todas estas denuncias y una jueza de paz letrado, cuya firma supuestamente garantiza los documentos del congresista La jueza afirma ante el fiscal que nunca suscribió estos papeles Que su firma, huella y letra han sido falsificadas No es ni su firma, ni su letra, ni su sello Es que esto lo han maquinado Han obtenido todos esos documentos en forma falsa, totalmente ilegal Con la finalidad de no verse afectados, transfieren a un tercero de buena fe Esto es un mecanismo que a veces suele usar por gente que quiere sorprender y defraudar Se transfiere, pero en este caso fue una empresa que se llama Magno Quien es la gerente general es la señora Rosa La madre, la cual inicialmente entró, los hijos, se transfieren entre ellos y nuevamente regresa la señora Hay un modus operandi en todo este tipo de comportamiento El congresista prefiere no explicarle al país claramente sobre las graves acusaciones Lo buscamos en Trujillo, Lima y Arequipa Yo tengo la tranquilidad que ese no es mi modo de actuar Tengo la tranquilidad de que a quien le toca resolver es al Poder Judicial o a la misma Fiscalía Todos los detalles de un proceso plagado de sospechosos movimientos aquí en Panorama Aquí está involucrada toda la familia, Richard Acuña, Kelly Acuña y la mamá Rosa Núñez Una conducta reiterativa con esta pretensión, quedarse con la propiedad Este terreno tiene 20 mil metros cuadrados aquí, dentro hay canchas con grasa sintético para una serie de deportes Se llama el Soccer City, es muy conocido aquí, pero ¿cómo se hicieron de este terreno? ¿Pagaron por este terreno? ¿Compraron este terreno? Según la denuncia interpuesta por Inmobiliaria San Vicente El congresista Richard Acuña usó una serie de documentos irregulares Para quedarse con la propiedad de 20 mil metros cuadrados San Vicente estaba enfrascada desde el año 2000 en un juicio con el posesionario del predio Cuando, según dicen, conocieron que la ex congresista Rosa Núñez, madre de Richard Acuña, había cercado el terreno Lo primero que se hizo aquí es el cerco Primero se cercó y los dueños le enviaron una carta a la señora Rosa Núñez, madre de Richard y de Kelly Para que pararan la ejecución de esa construcción, pero no se hizo caso Desde hace años que ellos sabían que este terreno tenía dueño, sin embargo levantaron toda esta construcción Esta es la carta notarial del año 2008, en la que se explica a Rosa Núñez del proceso judicial en marcha No hubo respuesta, pero mientras tanto, todas las instancias judiciales le daban la razón a la inmobiliaria Y se ordenó que el posesionario abandone el lugar Es en ese momento que los hermanos Acuña aparecen en acción y también los sospechosos documentos Richard Acuña y Kelly Acuña presentan un escrito de oposición Ellos lo que quieren es evitar que se haga el lanzamiento Por eso la oposición, me opongo al lanzamiento El argumento es que ellos han comprado de buena fe, que ellos están en posesión Con lo cual se estaría afectando su derecho Este es el escrito que presenta Hernán Suárez Santa Cruz Que es el apoderado de Richard Frank Acuña Núñez y de Kelly Rosalín Acuña Núñez Y a este sirve en 2012 ¿2012? 2012 2012 2012, cuando Richard Acuña ya había sido elegido congresista de la República Sí, fue Presentan un documento donde decían que eran posesionarios desde el año 2004 ¿Ese documento? Este es un certificado domiciliario Domiciliario Y de posesión Richard Acuña y Kelly Acuña son posesionarios del predio Y es de fecha 21 de noviembre del 2020 2004 O sea, se supone que en esa época ellos vivían dentro del predio Bueno, ya claro, decían este documento que vivían Decir posesionario es que vivían en el lugar Claro, es que aquí dice certificado domiciliario y de posesión Que ahí vivían ya, el 2004 El certificado domiciliario que presentan los Acuña Tiene como fecha el 21 de noviembre del 2004 La jueza de paz letrado, Tania Rojas Vázquez Supuestamente certifica haber constatado el domicilio de Richard y Kelly Acuña En los predios rústicos de San José y El Gallinazo Tania Rojas Vázquez, jueza de paz letrado Aparece su firma, su sello y su letra Ella dice que no es su firma, que no es su sello Que ella no estuvo en el 2004 como juez de paz letrado Sí, también correcto, eso ha dicho la señora Todos los datos que usted me ha manifestado es lo que ha dado en su declaración Es abogada de Tania Rojas, la ex jueza de paz letrado Ha dicho ante el fiscal que no era jueza en el 2004 Y que no ha firmado este certificado No, en ningún momento ha expedido este documento El 21 de noviembre del 2004 no ejercía el cargo Ni siquiera tenía idea que iba a ser juez de paz letrado Reconoce su firma y los sellos que aparecen en el documento No es mi firma, ni los sellos corresponden a los usados durante el periodo que ejercí el cargo La firma que se me atribuye es una firma grotesca La mía es una firma horizontal ¿Conoce a Richard Acuña? No lo conozco El congresista prefiere no dar detalles y apenas responde al vuelo Trujillo creo que ya me conoce, sabe muy bien de la forma en la cual yo actúo Yo no tengo nada que ver con ese tipo de temas Y eso no es todo Ellos afirman que vivían acá En ese entonces, tú vas a ver en la documentación Esto era terrenos, agrícolas ¿Cómo una persona puede llegar a ese extremo de fundamentar que ellos vivían acá? Cualquier persona le va a decir Oye, ¿tú no vivías en el Golfo? ¿O dónde vivías? Resulta que existe una inspección judicial Realizada durante el juicio de la inmobiliaria con el posesionario En 2005, el juez llegó hasta estos predios Lo hizo el juez de primera instancia Donde viene, verifica, era simplemente chacras Es decir, ellos dicen en el 2004 que están viviendo acá Y en el 2005, el juzgado Llega el juez y no los encuentra Los peritos vienen y dicen, esto es una chacra Y no los encuentra El 31 de marzo del 2006 Un perito judicial visita nuevamente el lugar Y encuentra lo mismo Plantaciones de coliflor Mala hierba Y una pequeña vivienda rústica De 80 metros cuadrados Tan diferente a la casa de los Acuña Núñez La dirección que se consigna en alguno de los documentos Dentro de este proceso de Richard y Kelly Acuña No tiene nada que ver con la chacra que hemos visto Más bien se ubica aquí En la urbanización más exclusiva de Trujillo Este lugar es más acorde A la situación económica que todos conocemos De su padre, César Acuña Todavía hay más Según los demandantes Kelly Acuña no tenía DNI cuando firmó los documentos Y aquí aparece el número de su DNI A Kelly Acuña le entregaron el documento de identidad en físico El 10 de diciembre del 2004 Según este reporte de Renek Que está incluido en el expediente Sin embargo Antes ya había firmado 3 minutos de compra y venta Con los antiguos posesionarios Y un notario certificó su firma Es decir Comparó la firma del DNI Con la de la minura Como lo hizo En las 3 minutos de compra y venta que hace Participa el doctor Manuel Anticón Aguilar como notario público Manuel Anticón, el mismo notario Y el notario legaliza la firma de los dos Incluyendo de Kelly Acuña El primero de diciembre del 2004 El 30 de noviembre del 2004 Y el 15 de octubre del 2004 En esa fecha la señora Kelly Acuña Núñez no tenía DNI Sin embargo El notario le está certificando la firma Autenticando la firma con su DNI A ver, venga para acá Manuel Anticona Aguilar Notario de Trujillo Con varias denuncias en su haber Por falsificación de documentos Fraude y estafa Yo creo que esos documentos de ahí La respuesta debería dársela señora Acuña Porque no tengo nada No intervenga en absoluto ahí No, pero usted lo certifica con su firma Dígame dónde certifica Usted le da la prescripción notarial Ya, cuando hay un proceso en marcha Sí ¿Cómo puede ser que usted le dé una? ¿Usted es un señor notario? Señora, pero le he dicho o no le he dicho ¿Qué cosa? Le he dicho que conversemos pero sin cámara Claro, pero mi trabajo es grabado Entonces yo no le puedo atender Yo le agradezco porque no le puedo atender ¿Pero por qué, señor? No, ya le dije que no puedo Dígame, usted ha firmado documentos falsificados Dígame, señor ¿Por qué firma documentos falsificados, señor? Sí, sí ¿Por qué firma documentos falsificados? Sí, sí, sí Señor, pero ¿por qué no nos explica? En el 2012 también Richard Acuña se deshace en papeles de los terrenos de la inmobiliaria Se los vende a su hermana Cuando el congresista, actual congresista Richard Acuña ya estaba en el parlamento Ya había sido elegido Sale de escena el congresista y este mismo notario le entrega irregularmente, según los demandantes La propiedad de los predios La propiedad de los predios A Kelly Acuña Mediante declaración notaria Logra inscribirlos en registros públicos Para luego venderlos a una empresa cuya gerenta general es su madre Esperemos que nos vaya bien, espero que todo vaya como planificamos Mientras que hay un proceso en marcha no se puede dar esta figura No se puede, no se puede porque ellos no pueden acreditar jamás una posición pacífica Que es una parte elemental para acreditar el derecho a la prescripción adquisitiva de lo mismo Ellos ya tienen un título Pero como lo vuelvo a reiterar, es un título obtenido de manera irregular Completamente utilizando mecanismos que son inmorales Con la finalidad de no verse afectados Transfieren a un tercero de buena fe La madre, los hijos, se transfieren entre ellos y nuevamente regresa la señora Hay un modus operandi en todo este tipo de comportamiento En todo este tipo de comportamiento Hay una investigación inclusive que indica que usted se habría apropiado algunos terrenos Se habría falsificado unos documentos Bueno, creo que mi abogado ya defendió ello Ya el abogado sustentó Que yo no tengo nada que ver con la propiedad desde el año 2008 Durante toda la semana buscamos al congresista Richard Acuña Solicitamos una entrevista mediante sus asesores Pero el congresista no aceptó Su abogado fue el encargado de tratar de explicar Normalmente usted graba sus entrevistas para la televisión La televisión acompaña un camarón Las grabamos evidentemente también para mantener un archivo de nuestras entrevistas Primero porque te han informado mal Porque la juez de paz en el momento ha hecho ninguna declaración Hasta ahorita ningún juez de paz declara en el proceso Esta es la declaración que acaba de dar en la fiscalía Este, este, como autoridad está cuestionando el documento Y evidentemente eso es lo que tiene que ser materia de investigación Ponen en duda la palabra de la ex jueza de paz letrado Pero Tania Rojas ya solicitó la pericia grafotécnica Además ni el abogado sabe si los hermanos vivieron o no aquí La madre de todo este largo proceso Usted es su abogado, ha hablado con ellos ¿Vivían ahí o no vivían en esa chapa? Si vivían ahí, evidentemente eso desconozco Buscan presionar a través de los medios de comunicación Para efectos de que se pueda sentar a negociar O un interés económico que tienen Si hay otra persona que tiene ahí un negocio Me imagino que querrán vender el bien o recuperarlo O si es su propiedad Les digo que tienen un interés económico porque han hecho llegar Evidentemente extraoficialmente a la familia Evidentemente que quieren negociar sobre este bien Es su propiedad, pues lo querrán vender Los medios querían lo que quieran Pero el peruano es inteligente Una más para la familia Acuña Esta vez un congresista en funciones Acusado de apropiarse de un enorme terreno De propiedad de una familia de Trujillo Que ha donado extensas áreas de tierra a la ciudad Señora Acuña, este terreno es de nosotros Ocho años lo vienen usando ustedes ¿Cuándo lo van a devolver? Estoy con la consistencia tranquilo Y yo sé de qué manera actúo ¿Este pedido de inmunidad por sociedad? Yo creo que le corresponde ver eso A la Comisión de Levantamiento de Unidad Parlamentaria Y ellos verán, ellos verán eso Y quien debe solicitar es el Poder Judicial Hasta ahora no hay ningún tipo de resolución En el cual se solicite ello El fiscal ha pedido al juez Que evalúe el levantamiento de su inmunidad parlamentaria Por documento público falso Falsedad ideológica y fraude procesal Se le ha acusado penalmente de mentir Para quedarse con lo que no le pertenece Y se trata de un representante de la patria